¿Cuáles son las aspiraciones para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Cuántas medallas hemos obtenido históricamente? ¿Quiénes han sido los atletas más destacados de Ecuador en la participación de estos Juegos? En este segmento les presentaremos las 13 participaciones de Ecuador en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, hoy les compartiremos cómo Ecuador obtiene su primera participación en estos destacados Juegos. ¿Están listos? ¡Empecemos! En la historia, el diplomático ecuatoriano Enrique Dorn y Alzúa forma parte del Comité Olímpico Internacional en 1920. Todo esto se da gracias a la propuesta que hace su amigo personal, el varón Pierre de Coubertin. Recordemos que él es el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos. Él es quien propone el nombre de nuestro representante para que forme parte del directorio del Comité Olímpico Internacional. Y es así como Ecuador obtiene su invitación para participar a los Juegos Olímpicos de París 1924. A estos Juegos viajaron solamente tres atletas ecuatorianos. Realizaron un viaje en barco. Sin embargo, ellos no habían sido totalmente confirmados oficialmente para que puedan realizar esta participación. Este es uno de los datos más relevantes de cómo Ecuador empieza el Camino Olímpico. ¿Quieren saber qué sigue después? ¿Cuáles fueron los próximos juegos en los cuales participemos? Recordemos que Ecuador ha sido partícipe de las 13 ediciones consecutivamente. No se pierdan los siguientes datos que les vamos a presentar. Solo acá en Ecuador, rumbo a Tokio 2020. Ecuador es la tierra más bonita mi Ecuador.